Que las suerte te acompañe, si es que eres, capitán de capitanes, cuando quieres, fumador de fumadores, veredores, conductor de camiones, o de trenes, volador de voladores, camarero con bandeja, compasín de tus canciones, jugador de jugadores, que debajo de la mesa pilotan las situaciones, mar de bares, sol de soles, ley de leyes, que haces siempre lo que quieres, mar de bares, sol de soles, rey de reyes, avísame cuando vienes. Quemador de quemadores, de banderas, pasador de pasadores, de papelas, vividor de sensaciones, pasajeras, o escritor de vacaciones, en Las Vegas, luchador de luchadores, vendedor de contenedores, o mandante de carteras, soñador de soñadores, que va a montar una agencia de palomas, mensajeras, mar de bares, sol de soles, ley de leyes, que haces siempre lo que quieres, mar de bares, sol de soles, rey de reyes, avísame cuando vienes. Tengo una caja de cajas, de razones, y un muestrario de muestrario de opiniones, para que quien quiera saque conclusiones, para que quien quiera saque conclusiones. Saltador de saltadores, de fronteras, insala y que viva siempre, donde quieras, trovador de contenedores, polizonta en un mercante o tripulante de patera. Canta fuerte tus canciones, mira siempre hacia adelante y grita todo lo que puedas dar. Mar de bares, sol de soles, ley de leyes, que haces siempre lo que quieres. Mar de bares, sol de soles, ley de reyes, avísame cuando vienes. Mar de bares, sol de soles, ley de reyes, que es el cuerpo te pide baile, no se lo puede negar y si el cuerpo te mide marcha, marcha le tiene que dar. Mira ya el sol, se tiene que dar. Marta, Marta, queremos, Marta, Marta. Marta, Marta, queremos, Marta, Marta, Marta. Y ahora nos envuta a cap. Mar de bares, he llegado, vergüentemente conmigo. ¡Qué amarga! ¡Qué amarga! ¡Qué amarga! ¡Qué amarga! ¡El superpo te pide van a ser! ¡No se lo pueden negar! ¡Hola, Mar! ¡Márchale, tienes que dar! ¡Márchale, marchale! ¡Márchale, marchale! ¡Márchale, marchale! Y sonaba que en todas las noches. ¡Muy bien, muy bien! ¡Calo, calo! Que en falta calor, acosta't una mica, por favor! ¡Eh! Vine, vine L'alcohol que em baixa ya no em crema, que a l'entranya hi tinc una pedra, pedra de gel feta de pena, ja no li cau ni una llagrimeta. Nano tu et jove, em diuen veuetes, per veure els dies passar tan ràpid, acaba el drago i aixecar la vista, i surt al carrer i busca qui t'estima. Però jo tot ja hi ho ple de cabòries, menjant cigarros i a la meva olla, donant-me a brasa sense profit. Sempre m'explico ai deu mil històries i em dic que jo puc, que no sóc corup, però el fred de peus em fa sentir sirenes, cada sirena pel que he perdut. A tots els trens els queda l'esquena, que no sóc gat i a mi em falten vides, el fred em pela i m'esqueixa, tires. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Però dins el gel del meu cor batega, un veig a sang i a ritme de pera, i el fred que veus ara pica al terra. I el canigó se m'ha tornat cascada, i canto blusa amb llengua bastarda, perquè en té mare però qui sap el pare, i dono les gràcies perquè respiro, vull estimar tot allò que miro. Trobo el sereno al carrer Mollat, que és el tanguero de les altes hores, que canta sola amb l'orquestra mora, i dona avís al que escolta senya, i dona senya al niu de la pena, que no hi ha roca, que l'aigua no mogui, que la cançó és per qui la canti, i la guitarra és per qui la toqui, que no sóc at i a mi em falten vides, però no tinc tret i ja no m'esqueixo a tires. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa. Caló, caló, quina caló que fa, ens haurem de despullar.